Tenemos grandes novedades de la serie de Ahsoka Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Nos toca hablar de la serie de Ahsoka, ya queda poco más de mes y medio para el estreno Y hoy os traigo novedades muy pero que muy interesantes Empezando por la revelación de un nuevo set de Lego dedicado al fantasma La famosa nave que conocimos en la serie Rebels Tripulada por muchos de los protagonistas que tendrá la serie de Ahsoka Y ojo porque tenemos alguna que otra sorpresa en este set de Lego Os recuerdo además que en principio íbamos a tener un trailer o un detrás de las cámaras Que se iba a estrenar el pasado fin de semana Pero al parecer con todos los problemas que hubo en Twitter Una red social que al fin y al cabo hoy es muy importante de cara a promocionar cualquier proyecto o producto Pues decidieron no mostrar este detrás de las cámaras o este trailer Lo que yo sospecho es que Lego ya tenía preparado mostrar este set Entonces no lo han pospuesto y hemos tenido la sorpresa Tal vez una sorpresa que habríamos descubierto en ese trailer En ese detrás de las cámaras Pero vamos a ver de qué se trata Como os decía el nuevo set de Lego está dedicado al fantasma Y será el primer set mostrado de la serie de Ahsoka Lo interesante es que junto a la nave vienen cinco personajes Los dos primeros son obvio Gerasindula la capitana de esta nave Y Chopper nuestro droide favorito de la serie Rebels Después le acompañan otros dos personajes que ya vimos en el primer trailer Y de los cuales ahora tenemos nombre El primero, el primer oficial Hawkins Y el segundo es un Mon Calamari que será el lugarteniente Beta Pero la gran sorpresa llega con el hijo de Hera Sindula Con Jason Sindula Y es que el aspecto visual que va a tener será muy diferente al que vimos al final de Rebels Os recuerdo que al final de la serie tenía el pelo verde y los ojos muy claros Por la figura de Lego más bien parece que tendrá el cabello castaño Y un aspecto totalmente diferente al que nos mostraron en Rebels A ver, he de decir aquí un par de cositas La primera A nivel biología la verdad es que lo que nos mostraron al final de Rebels Fue cuanto menos curioso O sea, vale, es el hijo de Karan Yarrus Y el hijo de Hera Sindula Una Twilight verde y un humano Jedi Y la combinación fue un chico de aspecto totalmente humano Pero con el pelo verde O sea, no tenía tampoco mucho sentido ¿Por qué el pelo verde? ¿Por qué no la piel una mezcla entre verde y un color humano? Bueno, era como todo extraño Porque a lo mejor no tenía por ejemplo también pequeños Leku o algo así Pero bueno, al parecer esto lo han cambiado Los motivos no lo sabemos Puede ser que a lo mejor probaran ponerle el pelo verde al actor y no funcionara O que por algún motivo de trama pues hayan tomado esta decisión que aún no conocemos El caso es que tendremos seguramente las respuestas cuando veamos la serie Pero lo que sí implica esto es que Jason Sindula tendrá su protagonismo Yo recuerdo que como el niño en principio ha mostrado sensibilidad de la fuerza A mí no me extrañaría que terminara siendo educado por Luke Skywalker en algún punto ¿Cuándo? Ya lo verán La siguiente noticia que os traigo es que Natasha Lyubordicho ha hablado sobre su personaje Sobre Sabine Ren y sobre todo Ha revelado que parte de la serie tendrá lugar a la vez que la tercera temporada de Mandalorian Es decir, a la vez que los acontecimientos que tuvieron lugar en la última temporada de Mandalorian que pudimos ver Eso sí, os recuerdo que nosotros sabemos más cositas Sin entrar todavía en grandes spoilers Sí que sabemos que esta primera, supuesta primera temporada de Soka Estará dividida en dos partes La primera parte se centrará en acontecimientos que ocurren justo después de lo visto en la segunda temporada de Mandalorian Es decir, tras el encuentro de Soka con Elizabeth Morgan Y la segunda parte de la serie tendrá lugar ya pues en torno a los acontecimientos de la tercera temporada de Mandalorian De hecho también sabemos, y en el tráiler más o menos ya se deja ver Que la primera parte estará muy centrada en a Soka tratando de hablar con la Nueva República Veremos más de la situación de la Nueva República Veremos por ejemplo a Mon Mothma, como vimos en el tráiler Y la segunda parte ya sí que en principio sería esa búsqueda de Ezra Que pues fue, digamos, el epílogo que nos quedó en la serie de Rebels Y probablemente el comienzo del quinto episodio, por poner un ejemplo, no sabemos exactamente cuándo será Pero podría ser precisamente ese epílogo Lo mismo la serie sorprende y empieza con ese epílogo Pero lo que está claro es que va a estar dividida en dos partes Y cada una de ellas va a cubrir también un poco una historia Ahora sí ya entramos en el terreno de spoilers Simplemente para comentar un par de detalles Y pues, oye, que siga subiendo el hype En realidad no son novedades, son cosas que ya hemos hablado Pero que cada vez tenemos más certezas de que serán así Y es que tiene toda la pinta Insisto, esto ya va con spoilers de la serie Tiene toda la pinta de que la primera parte será más bien Ahsoka Tratando de aceptar todo lo que ha sucedido en su pasado Esto tendrá mucho que ver con el mundo entre mundos Y veremos incluso cómo acepta que Anakin acabe siendo quien es Y ahí por supuesto veremos a Anakin Skywalker Ya sea en flashback, ya sea a través del mundo entre mundos de otra manera Como What If... no sabemos exactamente cómo Pero algo vamos a ver ahí Incluso, ya sabéis, podrían enfrentarse Podría hacer ella, Ahsoka, el papel de Obi-Wan En el final de La venganza de los Sith Así que imaginad cómo podría ser toda esa escena Madre mía Y por supuesto teniendo a Hayden Christensen interpretando a Anakin Puede que incluso a Vader en algún momento No sabemos exactamente cuántos flashbacks habrá Ni cómo serán Si podremos ver también por ejemplo a Obi-Wan Kenobi Interpretado de nuevo por Ewan McGregor Una versión a lo mejor de los tres protagonistas de Clone Wars Todo por ahora cogido con pinzas Porque no sabemos exactamente qué va a suceder Pero más o menos todo apunta a que la historia va a ir por ahí Y la segunda parte de la serie ya sí que tendría mucha más relación con la búsqueda de Ezra Y sobre todo a través de la búsqueda de Ezra también Pues encontrarse con Traum Seguramente la serie terminará de forma abierta Esto sí más o menos ya lo podemos sospechar Sobre todo sabiendo que va a haber una película de Filoni Y de todo este entramado de historias de The Mandalorian De Book of Boba Fett, Ahsoka, Scleadon Club Todo va a desembocar en una película Así que digamos que estas series van a construir hacia ese gran evento final Por tanto no creo que sean ya temporadas excesivamente resolutivas Sino que más bien nos plantearán lo que va a ocurrir en esa película Que seguro que va a ser muy espectacular Y que cerrará un nuevo ciclo en Star Wars con los acontecimientos post trilogía original Dicho esto, por ahora me despido de vosotros Como siempre quiero saber qué pensáis de todo esto Así que me lo dejáis en los comentarios del vídeo Un gran like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca A Perdidos en Home ¿Tu vida está vacía y tienes un jardín del tamaño de un hangar de la estrella de la muerte? Pues no se hable más Adopta un Banta Estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones crides Caídas en Sarlacc Y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul Adopta un Banta Nota, hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema ¡Gracias por ver!